hola bienvenidos a todos estás en un nuevo vídeo en canal ocio hoy lo que vamos a estar viendo es la colección de jada de rápido y furioso de la marca jada como dije anteriormente y esta fue una colección que sacó el diario la nación en argentina con todos los autos de rápido y furioso el primer auto que estamos viendo de la colección dejada de rápido y furioso es el 2 charger rt de dum toretto sería el actor sería vin dilsen y este el auto de la rápido y furioso 1 ahora vamos a ver en detalle ahí lo vemos más cerca muy muy lindo la verdad muy bien hecho para destacar que se abren las puertas si eso está muy bueno y un acabado espectacular y ahora vamos a ver por arriba vamos a ver por arriba ahí lo vemos por arriba ahora lo vamos a ver de atrás ahí pueden ver la parte trasera y vamos a ver ahora la parte delantera vamos a ver si podemos acercarnos un poquito más ahí está esa es ahí la parte delantera y miren ahí cómo sale del capó ahí vemos esa toma de aire muy muy linda y muy particular el logo y vamos a ver el interior ahí podemos ver el interior muy lindo interior el próximo auto que estamos viendo es el auto de suki este este auto pertenece a la rápido y furioso 2 al principio de la película cuando la japonesita corre con este auto con el honda s 2000 vamos a verlo miren lo genial que está idéntico idéntico al de la película vamos a hacer un vistazo desde arriba para que se pueda apreciar bien vamos a bajar ahí se pueden ver los detalles de este magnífico auto vamos a verlo por la parte delantera ahí vemos la parte delantera muy muy lindo miren ese alerón de atrás este auto es uno de mis favoritos y si la verdad tuviera plata me lo compraría de calle me lo compraría de calle y lo tuñaría el auto que estamos viendo a continuación es el ice charger es el mismo que usaba toretto en rap y furioso 1 sí pero modificado si esta es de la película 8 de rap y furioso 8 su particularidad es esto que vemos acá atrás que lo que hacía era que era como un súper turbo si además estaba todo blindado todo 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 blindado como podemos ver acá el que vio la película rap y furioso 8 si se va a dar cuenta de esto que estoy contando de lo blindado ahí vemos la parte delantera si lindas terminaciones estos autos este también se abre las las puertas ahí lo vemos de arriba tenemos el forje t este sí que no me acuerdo haberlo visto en qué película de rap y furioso pero sí que lo manejó de un toretto el actor vin dinsen pero no me acuerdo en qué película era cuál de todas las películas era pero bueno este es el forje t que creo que está en en la 7 o en la 6 si no mal recuerdo si o en la 8 una de esas presta pero no me puedo acordar muy bien vamos a verlo este no sé si se va a poder apreciar muy bien el interior ya que tiene unas ventanas muy muy chicas ahí lo podemos ver desde arriba ya vamos a ver ahí se le puede ver el motor se lo vamos a ver mejor vamos a ir a la parte delantera ahí vemos su logo de ford y vemos su parte delantera muy muy linda hermoso color también un azul metalizado a ver vamos a ponerlo más de cerca ahí está ese es el motor del ford gt el próximo auto que estamos viendo es de la película rápido y furioso 4 es el auto de brian o'connor el actor paul walker ya fallecido es el nissan scarline gtr bn r34 vamos a verlo vamos a ver el interior ahí podemos ver el interior como verán se ve toda la caja antihuelco se ven los asientos del conductor y del copiloto que son todos deportivos y la particularidad de este auto es que tiene del lado del acompañante es el lado del conductor ya que este auto es puramente europeo ahí podemos ver más detalles si se pueden apreciar más los detalles del interior y toda la parte de la caja antihuelco ahí atrás los asientos traseros los delanteros el volante este también se abre las puertas ahí podemos ver la parte trasera con su alerón espectacular su color es un azul metalizado lo cual brilla cuando se lo pone a la luz ahí podemos ver la parte delantera ahí con el logo de nissan gtr ahí podemos apreciar muy lindo el capó muy bien realizado el auto que estamos viendo es el auto de doom toretto dominic toretto el mazda xr 7 de la película rápido y furioso 1 ahí podemos ver ahí podemos ver ahí se ve bien el interior ahí podemos ver la parte trasera con su caja antihuelco y sus sus tanques de nitro ahí lo vamos a ver desde arriba vamos a ver la parte delantera ahí podemos ver la parte delantera y vamos a ver la parte trasera que se puede ver ahí una parte ahí se ve sus caños de escape este es el michubishi lancer evolution 7 perdón 8 de brian o'connor de la película rápido y furioso 2 está muy muy lindo y este fue difícil de conseguirlo tardó muy tarde mucho en conseguirlo por lo cual eso también hizo que este vídeo se atrase un poco en poder subirlo ahí lo podemos ver más de cerca muy muy lindo la verdad muy lindo miren esas llantas espectaculares miren a mí lo que más me gusta de este auto es el color pero también que brilla porque es aperlado y además sus calcomanías si están muy muy buenas su aerografía también vamos a verlo desde arriba ahí se lo puede ver es de la misma marca de los anteriores jada vamos a ver si podemos ver un poco el interior ahí se puede apreciar un poco el interior no mucho pero algo se puede ver vamos a ver si de acá adelante acá se puede ver mejor miren ahí se ve mucho mejor el interior si de este Mitsubishi ahí vemos la parte delantera muy muy linda la parte trasera se complica para poder verla ya que nos tapa el cartel de Fast and Furious pero además también nos tapan ves esto pero bueno estos autos yo no los saco de su de su caja para hacer los vídeos disculpen pasa que no quiero que se me arruinen por eso así que los van a tener que ver así pero bueno vamos a ver si podemos acercarnos un poquito ahí se puede apreciar un poco el alerón negro si y un poco de la parte trasera vamos a ver si de arriba podemos verlo mejor ahí está ahí se ve un poquito mejor la parte del alerón ahí lo vemos el próximo auto que estamos viendo es el auto de Doom Toretto del actor Vin Diesel es una Chevy Chebel SS es de la Rápido y Furioso 4 vamos a ver los detalles del interior ahí podemos ver no sé si se alcanza a apreciar bien el volante y los asientos también ahí tiene su caja antihuelco vamos a ver si lo podemos ahí se ve mejor ahí está ahí se ve mejor el interior todo el interior completo las puertas también se abren si muy muy lindo este es un auto muy hermoso aunque sea amante de Ford la verdad que está muy muy lindo este Chevy Chebel SS que es de la marca Chevrolet o como lo conocen en Estados Unidos General Motors si que es lo que es para nosotros los argentinos Chevrolet ahí podemos ver el la tapa del motor muy bien hecha muy muy linda vamos a hacer una vista desde arriba muy muy lindo la Chevy Camaro de Roman creada por Toretto el actor Vin Diesel que se lo crea en la película Rápido y Furioso 7 para él miren lo que es el interior muy lindo interior ahí estamos viendo a ver buscando la mejor posición para que se ve el interior ahí se ve el interior muy muy lindo miren la tapa del motor llama mucho la atención miren esas barras si alguien sabe el nombre de cómo se llaman estas barras déjenmela en comentarios si porque la verdad no me acuerdo cómo se llaman pero son esas barras que usan siempre estos tipos de autos así con ruedas grandes si que lo utilizan mucho para la nieve o para la tierra donde hay mucha montaña donde hay muchas piedras si miren la parte trasera ahí se puede apreciar la parte trasera también tiene esas barras vamos a hacer un vistazo desde arriba ahí está bueno este es el Chevy Camaro de Roman y con esto nos vamos depidiendo espero que se haya gustado el video suscríbanse comenten entren a mi Instagram que es canal ocio y espero que se haya gustado este video nos vemos chau crees un buen lugar para ver gameplays en vivo ingresa en www.twitch.com barra maxi guión bajo vcp y mira los mejores gameplays en vivo de todo Villa Carlos Paz m y Gracias por ver el video.